Soy el número 4 Las crónicas de los legados renacidos Into the Fire Escrito por Piracus Lor Libro 1 de la saga Capítulo 4 6. Points Reyes, California No parpadees Lexa se acercó, equilibró una lente de contacto en la punta de su dedo Y suavemente la presionó en el globo ocular de Rina Bien, ahora veamos si funciona Regresó a su escritorio y escribió rápidamente sobre su teclado Un segundo después, la pantalla se llenó con imágenes de la habitación Mira a 6 Dijo Lexa Rina volvió la cabeza en el monitor La cara de 6 apareció a la vista Eso es increíble Dijo 6 Su imagen en la pantalla hablando al unísono con ella ¿Cómo es que hay una cámara allí? ¿Ciencia? Dijo Lexa Pero si es genial Y hay un sensor de captación de imagen Y un transmisor incorporado que envía la imagen Para que nosotros podamos ver lo que el usuario está viendo La señal viene directamente aquí Y también puede llegar al monitor De mano Lo único es que No funciona bien con poca luz Por lo que si el usuario está en oscuridad Nosotros también ¿Se siente raro? 6 le preguntó a Rina La niña sacudió la cabeza ¿Usted siente como una lente de contacto normal? Ella dijo Yo quiero una Dijo Nemo Que estaba parada Al lado de Rina No te preocupes Lexa dijo También tengo una para ti Rina ha quedado su cabeza Causando que la imagen en el monitor cambiara Miró a 9 Quien saludó con la mano Luego a Sam Quien dio una señal de aprobación con el pulgar hacia arriba Luego lo volvió Su cara hacia Lexa ¿Qué más tienes? Preguntó Estos Dijo Lexa Levantó un pequeño medallón Y lo que parecía ser un arete tipo piercing Caminó hacia donde estaba Rina y Nemo Le entregó el medallón a Rina Noté tu medallón de Santa Teresa Dijo Este es como el que traes Solo que tiene un micrófono incorporado Captará las voces De hasta 6 metros de distancia Rina sacó un collar Fuera de debajo de su camiseta Y se lo quitó Reemplazándolo por el que Lexa le estaba dando Es exactamente igual Dijo Mirando la medalla del tamaño de un níquel Me imagino que si Dennis notó que lo traías antes Puede que no sospeche nada Lexa dijo Se volvió hacia Nemo Y sostuvo un pequeño arete plateado Y este es para reemplazar el de tu nariz Nemo tomó la joyería Y comenzó a trabajar en quitarse su piercing Para reemplazarlo por el nuevo Tenemos que asumir que Dennis Las registrará en busca de dispositivos Lexa les dijo a las chicas Con algo de suerte No mirará muy detenidamente Lo que él les acabó de entregar ¿Y qué pasa si lo hace? Preguntó Nemo Asegurando la parte de atrás de su piercing Y dándole vuelta en su fosa nasal Entonces le dicen ¿Qué les hicimos usarlos? Dijo Nueve Pero nuestra historia ¿Será que huimos de aquí? Dijo Rina Así que ¿Por qué estaríamos usando algo que nos dieron? Ah, un excelente punto Dijo Nueve Si se trata de eso Le dicen a Denen Que ustedes quisieron huir Pero que nosotros Las manteníamos tan a raya Que no había manera De que pudieran hacerlo Entonces aceptaron fingir huir Y espiarlo Para realmente escapar En ese caso ¿Por qué nosotras No solo nos quitamos Las lentes de contactos Y la joyería Una vez que estuvimos lejos de aquí? Dijo Nemo Eso es lo que yo haría Sí Sí, lo harías Nueve estuvo de acuerdo A no ser que tengas miedo De no estar de acuerdo con nosotros Tendrías terribles consecuencias ¿Como cuáles? Presionó Nemo Mira Dijo Nueve No importa lo que le digan a Denen Va a ser sospechoso de todas maneras Ya ha sido encontrado una vez Pero por lo que me han dicho Él es alguien que piensa Que es más inteligente Que todos los demás Eso es con lo que estamos contando A él realmente no le importa Si han escapado o no A él solo le importa Tenerlas a ustedes Es un plan terrible Gracias tú Dijo Seis Es justo lo que estaba Diciendo todo el tiempo A menos que Dijo Nemo Pensativamente A menos que qué Dijo Sam A menos que le digamos directamente Que tenemos los dispositivos Dijo Nemo O que uno de nosotras Lo haga de todos modos O tal vez No decirles directamente Pero sí Hacérselo saber de alguna manera Como si estuviéramos Teniendo miedo De decírselo en voz alta De esa forma parecería Como si nos Estuvieramos obligando A hacerlo Y estuviéramos Todo esto es una terrible idea Bueno Sé que no estás exactamente Entusiasmada con todo esto Pero Dijo Nueve Pero nada Dijo Seis Estos son niños Nueve Y los estamos arrojando al fuego Bueno Rina fue quien lo sugirió Le recordó Nueve Eso no significa Que sea una buena idea Dijo Seis Rina quiere salvar a su amigo No está pensando En lo que podría suceder Ah No lo sé Ah Dijo Sam con cautela Ella vio lo que Denim Podía hacer en Texas ¿Te acuerdas? Ella ya ha estado En el fuego una vez Y salió de él De una sola pieza ¿Por qué entramos Y la sacamos? Dijo Seis Lo cual haremos de nuevo Si es necesario Dijo Nueve A ambas se les implantarán Microchips Que nos permitieran rastrearlas ¿Y si se meten en algún problema? Cuando se metan en un problema Dijo Seis Ni siquiera pretendamos Que van a ser capaces De entrar allí Y encontrar a Jojo A Edwitt O a Ghost Y salir de nuevo Como si nada sucediera Algo va a suceder Nueve Bueno Cuando suceda Estaremos allí Para ayudarlos Nueve dijo Seis miró a Sam ¿Vas a apoyarme En algo aquí? Sam tomó aire Sé a lo que te refieres Respondió Y estoy de acuerdo contigo En que hay muchas posibilidades De que pase a algo Y Bueno Que nos obligue a entrar Vaciló Pero A buscar a otras dos niñas Para tal vez Encontrarlos Y tal vez Entrar Sé lo que yo haría Si fueras tú La que Estuviera en ese lugar Dijo Sam No es lo mismo No es lo mismo Y lo sabes Dijo Seis Tú sabes Cómo usar tus legados Tienes experiencia No la tenía Cuando todo esto comenzó Dijo Sam No cuando salvé a John De los Mox No cuando prometí Ayudarlos a todos A pelear En ese entonces Yo era un simple Mortal normal Nunca fuiste normal Dijo Seis Y nos tenías a mí A John A Nueve Y a todos los demás Para ayudarte Cuando lo necesitabas Irina y Nemo Nos tienen a ti A mí A Nueve Para ayudarnos Y para ayudarles a ella Cuando lo necesiten Dijo Sam Y Alexa Añadió Nueve Seis dejó escapar Un gruñido de frustración Está bien Dijo ella Voy a ser minoría Si votamos De todos modos Pero cuando todo esto haya Terminado O cuando se vaya al infierno Entonces Te dejaremos decir Que nos lo dijiste Dijo Nueve Como si ella necesitara Que la dejáramos De todos modos Dijo Sam Nueve miró a Seis Esas chicas Necesitan pensar Que crees en ellas Dijo Nueve ¿De acuerdo? Seis asintió Si creía en Nemo Y en Rina Creía en que querían Ayudar a sus amigos También recordó Que querer ayudar No había impedido Que Sam Terminara en una prisión Mogadoriana Y que ella Y los otros Garde No habían podido hacer Que él se quedara Fuera de todo este asunto Es cierto Dennis No era un Mogadoriano Pero era potencialmente Igual de peligroso Sin embargo Ella se guardó Esos pensamientos Para sí misma Todo lo que podía hacer Era preparar Y proteger a Nemo Y a Rina Lo mejor que pudiera Bueno Regresemos entonces Dijo Nueve Dirigiéndose a la puerta De la oficina de Alexa Sonrían todos Recuerden que somos Una gran familia feliz Había olvidado Lo molesto que es Dijo Seis A Sam Mientras lo seguían Sam la rodeó Con el brazo Qué gracioso Creo que lo escuché Decirle algo así A Alexa Sobre ti antes De regreso En la oficina Rina y Nemo Estaban practicando La captación de conversaciones De los micrófonos Incorporados En su joyería Cuando Seis Y los otros entraron Nemo dijo ¿Ya terminaron de discutir? No estábamos Discutiendo Dijo Nueve Nemo Miró a Rina Estaban discutiendo Ella se quedó Galonísono ¿Funciona de todo Como debería? Seis le preguntó A Alexa Cambiando el tema ¿Sí? Dijo Alexa Y hasta que dejen De hacerlo Podremos ver Que todo lo que ellas ven Y escuchar Todo lo que ellas escuchan Está bien Entonces ¿Ahora qué? Ahora Rina Manda un mensaje Al número Que usó antes Para llegar a la gente De Denny Dijo Sam Y bueno Luego esperamos Seis Se volvió Hacia Rina Bien Podría hacerlo Ahora Rina sacó Su teléfono Y presionó Algunas teclas Buscando el número ¿Qué digo? Aquí Dijo Nemo Quitándoselo Y comenzando a escribir Su pulgar Y sus dedos Volaban sobre las teclas Antes de que Seis pudiera decirle Que esperar un minuto Ella presionó Enviar Ahí está Dijo ella Ya está hecho ¿Qué le dijiste? Preguntó Seis Preocupada Pues bueno Le pregunté Si estaba interesada En usar Netflix Y relajarse Dijo Nemo Devolviéndole El teléfono A Rina ¿Qué crees que dije? Dije que quería Hablar con él Sobre algo importante Bueno Creo que es Rina La que quiere hablar con él Nueve Miró a Seis Ella es como tú Una mini tú Dijo Es como si tuvieras una hija Solo que tiene casi la misma edad que tú Así que entonces Soy más como tu gemela Sugirió Nemo De todos modos Eso es lo que le dije ¿Estuvo mal? No Respondió Seis Después de un momento Ah Bueno Está bien Pero la próxima vez Tal vez deberíamos checarlo nosotros primero Se escuchó un dim Rina Revisó su teléfono Me parece que la próxima vez es ahora Dijo Él respondió Bueno Alguien respondió ¿Qué dijeron? Sam le preguntó Dice Te escucho ¿Qué debo responder? Nemo se estiró para agarrarle el teléfono Pero Rina lo mantuvo fuera de su alcance Nemo puso los ojos en blanco Ah Dile que necesitas hablar En persona Dijo Nueve Rina tecleó No fue tan rápida como Nemo Pero un minuto después Ella presionó enviar De nuevo la respuesta llegó con rapidez Él quiere que nos reunamos Dijo Rina ¿Dónde? Seis preguntó Rino Nevada ¿Qué tan lejos Está eso De aquí ahora? Seis le preguntó a Nueve Si vas en auto Probablemente te tome llegar Alrededor de unas cuatro horas Dijo Nueve Seis miró su reloj Era la 1 y 27 Dile que lo verás a las 7 Dijo Espera un minuto Dijo Nueve No puedes simplemente ir a dejarlas Como cuando las dejas en el cine O algo así Se supone que son fugitivas ¿Recuerdas? ¿Cómo es posible Que puedan viajar dos niñas Que están huyendo? Pues llevaría un automóvil Dijo Nemo de inmediato En autobús Replicó Rina Es lo más barato Y no te detendría un policía Para revisar tu matrícula Lexa escribió sobre su teclado Y dijo Al autobús que sale San Francisco Le toma Aproximadamente la misma cantidad de tiempo Si las llevamos a la estación Pueden tomar El de las 3.35 Y llegarán a Rina Alrededor de las 8 en punto Perfecto Dijo Nueve Mándale un mensaje de texto Le dijo a Rina Mientras Rina escribía Nueve Les dijo a Sam y a 6 Ustedes pueden seguirlas En uno de nuestros coches Una vez que ellas se pongan en contacto Y descubran Que es lo que sigue Seguiremos desde allí ¿Y qué es lo que vas a hacer tú? Le preguntó 6 Tengo cosas que atender aquí Le recordó 9 Lexa y yo seremos su respaldo Sam miró a 6 Y asintió Bueno suena como todo un plan Dijo Sam ¿Y qué hay de la ropa? Nimo dijo No tenemos más que la que traemos puesta Probablemente sea mejor mantenerlo así Dijo 9 Si estás huyendo Solo vas a tener Lo que tienes puesto A menos que quieras llevar Una sudadera de la academia Bueno pues paso Vámonos entonces Dijo 6 Miró a 9 ¿Puedo llevarme el auto papá? 15 minutos más tarde Los 4 estaban en un Forks Explorer Rumbo a San Francisco Mientras Sam conducía 6 les dio una conferencia a Nimo y a Rina Sobre qué decir y qué hacer Finalmente Rina dijo Creo que lo tenemos 6 suspiró Y se acomodó en su asiento durante el resto del viaje Cuando llegaron a la estación de autobuses Ella y Sam compraron boletos para las chicas Luego los acompañaron al autobús que las esperaba Las seguiremos hasta Rino Dijo 6 No va a pasar nada malo Y si quieren ponerle fin A todo esto en cualquier punto Solo díganlo y nosotros entraremos Rina la abrazó Estaremos bien Le susurró a 6 en el oído No soy realmente de las que abrazan Dijo Nimo De acuerdo Dijo Sam ¿Qué tal un toque de puños? Eso sí puedo hacerlo Dijo Nimo Levantando su puño Y chocándolo con el de Sam Luego miró a 6 En serio Dijo ella Estaremos bien Pero gracias por preocuparte Súbanse al autobús Antes de que cambie de opinión Dijo 6 Con las chicas a bordo Ella y Sam Volvieron al Explorer Y esperaron que el autobús se fuera Este es un lado completamente nuevo para ti Dijo Sam ¿De qué estás hablando? Dijo 6 Yo no tengo lados Sam resopló Eres prácticamente un dodecaedro Dijo él Y me refería a que este lado tuyo de mamá gallina Estás preocupada por ellas Eso es dulce Retira eso Dijo 6 Sam extendió la mano Y la entrelazó con la de 6 Es dulce Repitió Me gusta A mí no Dijo 6 Esta es exactamente la razón Por la que no quería involucrarme con la garra humana Demasiadas cosas pueden salir mal Delante de ellos Las luces del autobús se encendieron La puerta se cerró Y el autobús se alejó Sam apretó la mano de 6 Tendremos que asegurarnos de que no sea así Dijo Mientras comenzaba a seguirlo Fin del capítulo 4 Capítulo 5 Sam Levy Montana Sam abrió la puerta de la habitación número 11 del Mountain Jumur Tor Inn Y se precipitó hacia adentro Cerró la puerta detrás de él Y colocó una bolsa de comida del restaurante chino Golden Dragon Sobre una pequeña mesa que se encontraba debajo De la sala De una sola ventana Que si las cortinas estuvieran abiertas ofrecería una espectacular vista del estacionamiento La cena está aquí señora Hubble Dijo usando el nombre bajo el cual 6 y él estaban registrados Ah genial Dijo 6 Yendo a inspeccionar la bolsa Estoy muriendo de hambre No puedo creer lo frío que está afuera Dijo Sam Mis manos se están congelando 6 sacó un recipiente de plástico y se lo dio Aquí Dijo ella Sosten la sopa de huevo durante unos minutos Te calentará Mejor Dijo Sam La chica del restaurante dijo que nos esperaba más nieve Supongo que esto es inusual Para esta época del año Gracias Cambio climático Dijo 6 Rascando un paquete de salsa de soya con los dientes A ver de que me perdí Preguntó Sam Mientras se acostaba en la única cama de la habitación El colchón quimió en señal de protesta No mucho Dijo 6 Vartiendo la salsa de soya sobre una caja Que tenía cerdo con salsa de frijoles negros Y le hundía un tenedor El tipo que enviaron a encontrarse con Rina y Nimo Las está interrogando Tratando de confundirlas claro Pero ellas están apegadas al guión Señaló la televisión En la pantalla había una imagen transmitida desde la laptop Que estaba en la cama De una cafetería Rina y Nimo estaban sentadas en una mesa Frente a un hombre barbudo vestido con un abrigo de leñador Y a cuadros rojos y negros Y un gorro rojo Debido a que la imagen Estaba siendo transmitida Mediante a cámaras en la lente de contactos de cada chica Solo veían lo que Nimo y Rina estaban viendo ¿De quién es la cámara? Preguntó Sam Nimo Respondió 6 Puedes cambiar de cámara Pero están mostrando lo mismo ahora Así que no tiene mucho sentido hacerlo Esas cosas son increíbles Dijo Sam ¿Eso realmente nos actualizó? Subió el volumen y escuchó Mientras el trío hablaba Los micrófonos implantados en las joyas Que llevaban cada chica También estaban funcionando perfectamente ¿Esperan que crean que ellos las dejaron salir caminando de ese lugar? El hombre dijo Después de lo que pasó en Texas Ellos no nos dejaron hacer nada Dijo Nimo Su voz es y la vocilidad Ese es el punto Querían hacer todo a su manera Agregó Rina Interpretando perfectamente su papel Como la más exata No me gusta eso Además Quiero ver a mi amigo Jojo Y asegurarme de que él está bien Es todo lo que siempre he querido Incluso en Texas Y Nimo Quiere ver a su amiga Ghost El hombre sintió Repíteme ¿Qué es lo que haces? Respiro bajo el agua Nimo dijo El hombre resopló Eso será realmente útil por aquí Dijo ¿Y tú haces que los juguetes cobren vida? Le dijo a Rina ¿Algo así? Confirmó Rina El hombre negó con la cabeza No sé por qué demonio Tenin les está dando la oportunidad a ustedes dos Dijo Personalmente creo que causa más problemas en lo que valen Supongo que es bueno que tú no estés a cargo, ¿cierto? Dijo Nimo El hombre lo señaló con el dedo Cuida tu boca, muchacha No estás dentro todavía Estaría más que feliz de dejarlas Aquí Como sea Dijo Nimo Lo está presionando Comentó Sam Suena sorprendido Dijo Seis Todavía crees que no deberíamos haberla dejado ir, ¿verdad? Dijo Sam Eso no importa ahora Respondió Seis Ella está allí Ahora solo tenemos que esperar que ese tipo se crea toda la historia Había pasado un día desde que Rina y Nimo abordaron el autobús en San Francisco En Rino Se habían reunido con una mujer que las interrogó igual que el hombre en la cafetería lo estaba haciendo ahora Haciéndole las mismas preguntas que él les hacía Luego las llevaron a una área de descanso y las metieron en una furgoneta Y después desaparecieron Sam y Seis que miraban la señal de transmisión de las cámaras y siguiendo la furgoneta a una distancia discreta vieron que la señal se volvía estática Sin tener forma de saber si la tecnología había fallado o si Rina y Nimo habían sido físicamente lastimadas o incluso asesinadas Entraron en pánico Pero un momento después la señal se restauró Y Nimo y Rina miraban a un adolescente robusto de nariz chata con el cabello rubio rapado que se aferraba a ellas Habían sido telentransportadas a una nueva ubicación Presuntamente para evitar que alguien las siguiera donde iban Afortunadamente su microchip señalaron la posición en Montana Seis y Sam que las habían seguido durante todo el camino se desviaron rápidamente hacia un aeropuerto Donde Maquina hizo los arreglos para que un jet privado los llevara a Montana Allí se habían escondido en el motel más cercano para monitorear la situación Dado que el dispositivo de rastreo de James Kirk ubicaba al hombre por esa misma zona Esperaban que fuera la última parada El hombre en la cafetería se posó en pie Vengan Dijo Aquí vamos Dijo Sam El hombre salió del restaurante Nimo y Rina lo siguieron Nimo volvió a mirar a Rina Por un momento la cara de Rina quedó visible para Seis y Sam Lucía agotada El hombre caminó hacia una camioneta de cop ¡Entren! Nimo entró primero y Rina la siguió El hombre entró por el otro lado y encendió la camioneta ¿A dónde vamos esta vez? Preguntó Rina Lo sabrá muy pronto El hombre dijo mientras salía hacia el estacionamiento ¿Deberíamos seguirlo? Preguntó Sam a Seis Seis negó con la cabeza Creo que eso es todo Dijo ella Además estas carreteras están desiertas Eso sería difícil permanecerse fuera de vista Esperemos y veamos a dónde llegan Entonces podremos ir La camioneta se abrió camino hacia las montañas Dejando la carretera Para entrar por un camino menos transitado Hasta que finalmente llegó A uno Que no era más que un camino de tierra que se perteaba A través de un bosque Eventualmente Después de casi dos horas de conducir Incluso ese camino terminó Y el hombre detuvo la camioneta ¡Salgan! Las dos chicas salieron debido a la oscuridad en el bosque Era difícil distinguir mucho más allá que sombras Nimo y Rina Se quedaron la una junto a la otra ¿Y ahora qué? Preguntó Rina Ahora caminamos ¿Por el bosque? Nimo objetó Por el bosque Dijo el hombre Oye, he visto esta película Dijo Nimo Nos adentramos unas diez yardas allí Y nos disparas o algo así El hombre se rió bruscamente ¿Crees que habríamos perdido todo este tiempo Solo para matarlas? Dijo Metió una mano en el bolsillo de su abrigo Y sacó una pistola Agitándola hacia ella Pero no intentes nada, estúpido Él desapareció dentro de los árboles Rina y Nimo lo siguieron La caída de nieve no era tan profunda dentro del bosque Pero era lo suficientemente gruesa para dificultar el caminar Especialmente cuando iba cuesta arriba Durante los siguientes noventa minutos Caminaron más y más por la montaña El sonido de su laboriosa respiración Llenó la habitación del motel Me siento culpable sentado aquí En una cálida habitación Mientras ellas están allá afuera Sam dijo bajando el volumen Es como ver una película de terror Seis Que estaba probando el pequeño receptor En el que se podían seguir Las transmisiones de las chicas Bajo el dispositivo Hay toda clase de cabañas De casa en esas montañas Dijo Es fácil desaparecer allí Me imagino que Dennis Ha encontrado algo similar Lo que no sabemos aún Es si trasladó toda la operación aquí O solo una parte de ella No creo que sea tan estúpido Como para arriesgarse a que lo atrapemos Con todos los chicos a la vez Otra vez Dijo Sam Concuerdo contigo Dijo Seis Y eso es lo que me preocupa ¿Por qué está tan dispuesto En llevarse a estas dos Después de lo que pasó? Y si Kirk realmente está aquí ¿Qué está haciendo con él? No me siento bien con nada de esto En la tele Los excursionistas salieron de los árboles Estaban parados Al pie de otra montaña La nieve caía ligera Pero constante A mitad de montaña Las luces ardían En la oscuridad Nimo gimió ¿Más caminar? Relájate princesa Dijo su guía Tu carroza está aquí Señaló un cuatrimoto Estacionado Al borde de los árboles Suban Se supone que solo Puedes llevar a una sola persona Atrás Nimo objetó Cuando el hombre Se sentó ahorcajada Sobre el asiento delantero Y puso en marcha El vehículo de cuatro ruedas Entonces será mejor Que no te caigas El hombre dijo No soy un servicio de taxi Así que si no vienes ahora Caminarás todo lo que resta del camino Vamos Le dijo Rina a Nimo Estaremos bien Las dos chicas se subieron A la cuatrimoto A regañadientes Rina abrazó al hombre Que iba enfrente Mientras que Nimo Se colocó detrás de ella Y deslizó los brazos Alrededor de Rina Agárrense fuerte Dijo el hombre riendo Mientras se encendía el motor Visto a través de las cámaras de Nimo El paisaje rebotaba Y se sacudía Mientras el acuatrimoto subía La montaña Sus neumáticos Arrojaban nieve Y tierra al aire Y las chicas gruñían Cada vez que el vehículo Saltaba sobre un bache O se deslizaba de un lado Creo que me están mareando Con tanto movimiento Dijo Sam Mirando al avance Nimo cerró los ojos Y durante unos minutos La pantalla quedó negra Lo único que escucharon Fue el motor de la cuatrimoto Luego Este se detuvo Nimo abrió los ojos Estaban estacionados Al lado de una cabaña Los tres bajaron del cuatrimoto Y el hombre llevó a Nimo Y a Rina A un conjunto de escaleras de madera En la parte superior Atravesaron una puerta Y entraron En la habitación Grande y abierta El edificio Era una cabaña Y las paredes Eran troncos desnudos Vigas de madera Cruzadas por arriba Y soportando el techo Por donde quiera Que Nimo miraba Su cámara enviaba Imágenes de cabezas De animales Montadas en las paredes Osos Haces Ciervos Y leones De montaña Devolvían la mirada Con ojos de vidrio También había pájaros Y peces Junto a Rifles de caza Y trampas En un extremo De la habitación Una gran chimenea De piedra Ardía Con un fuego crepitante La habitación Estaba además Iluminada Por un enorme Candelabro Hecho de cuernos De venado Los grandes ventanales Proporcionaban Una gran vista De los bosques Abajo Que ahora Estaban plateados Bajo la luz De la luna A alguien Le gusta Dispararle A las cosas Comentó Seis Mientras Rina y Nimo Miraban a su alrededor Jagger Dannings Entró Caminando A la habitación Y se acercó A las chicas Y se detuvo No pensé Que volvería A verte Tan pronto Le dijo A Rina Rina se encogió De hombros Yo tampoco Dijo ella Pero hay Bueno Ya sabes Cómo es Las cosas Cambian Ajá Así es Dinen dijo Lo hacen Señaló Alrededor De la habitación Aunque creo Que debería Agradecerte A ti Y a tus amigos Garde Por ellos Solo por ellos Tuve que mudarme A este lugar Un poco mejor Que el otro ¿No crees? Rina se encogió De hombros Es muy bonito Es más pequeño Sin embargo No parece Que haya espacio Suficiente Para todos Dijo Denny Chica inteligente Tienes razón Sobre eso No todos Nos mudamos Aquí ¿Por qué? Preguntó Rina Digamos que Hemos orientado Nuestro modelo De negocios Respondió Denny No hay nada Que nos deba Preocupar Sin embargo Todavía podemos Usar a alguien Como tú Volvió su atención A Nimo Y veo que trajiste Una amiga Tampoco te gustó Lo de la academia Lo que te estaba ofreciendo No mucho Dijo Nimo Denny Continúa mirándola Sin decir nada Nimo lo miró De vuelta Y finalmente Denny dijo Bueno Estoy seguro De que encontraremos Algo para hacer contigo Dirigió su atención A Rina Y dijo Eso me recuerda Tengo a alguien Que ha estado Esperando verte Se dirigió Y llamó Por encima Del hombro Hacia la puerta Sparky Ven Tu amiga Está aquí Un joven Apareció en la entrada Alto y delgado Con la piel oscura Y el cabello muy corto Parecía nervioso Dudó antes de correr Hacia la habitación Y dirigirse a Rina ¡Choco! Gritó Rina Y abrió sus brazos Ella abrazó a su amigo Por un largo tiempo Mientras lo hacía Seis y Sam Vieron que la boca de él Se movía ¡Cambia la señal de Rina! Dijo Seis Sam lo hizo Para entonces Rina y Jojo Ya se habían separado Lo regresaré un poco Vieron la boca de Jojo Moverse de nuevo Esta vez lo escucharon hablar No deberías haber regresado Él susurró Lo siento mucho Sam volvió A la transmisión en vivo Ahora Jojo Estaba parado en silencio Mirando el suelo Adoro una reunión Dijo Denny Palmeando a Jojo En la espalda Tú y tu amiga Tienen mucho Con lo que ponerse al día ¿Eh Sparky? A Rina le dijo Es porque tiene buenas noticias Noticias realmente emocionantes ¿No es así Sparky? ¿Ah sí? Dijo Rina ¿Cuáles son? Denny sonrió Él recuperó su legado Bueno Drack Se lo devolvió Después de que nos demostró Que se lo merecía Rina miró a su amigo Jojo todavía estaba mirando al suelo Vamos Sparky Dijo Denny Muéstrales Jojo levantó su mano Irazawa En la cabaña Jojo separó las manos Y la llama desapareció Puso sus manos a los costados Y bajó la cabeza otra vez Como si usar su poder Fuera embarazoso O vergonzoso De alguna manera Denny puso un brazo Alrededor de los hombros del chico Haciendo que Jojo Se estremeciera Bastante bien Les dijo a Rina y a Nimo ¿Cómo lo hiciste? Sina preguntó Denny levantó un dedo Y lo movió Eso es un secreto Dijo Lo importante es que Sparky Vuelve a estar en el negocio Y justo a tiempo ¿Justo a tiempo para qué? Preguntó Nimo Denny Quitó el brazo de alrededor De los hombros de Jojo A tiempo para jugar un juego Él respondió A ustedes dos les gustan los juegos ¿No es cierto? Nimo miró a Rina Depende del juego Dijo Rina Denny se sintió Claro Dijo Lo entiendo Te prometo que este juego es bueno Es como jugar al escondite ¿Has jugado eso cierto? Cuando eras niña ¿No es así? Es sencillo Algunos se esconden Y alguien va E intenta encontrarlos Si no te encuentran Entonces ganas En este caso Si no te atrapan Yo te dejo volver ¿Y si nos atrapan? Dijo Rina Denny frunció al sueño Bueno entonces me temo Que quieras fuera del juego ¿Para qué les está dando instrucciones? Dijo Sam No me gusta esto En absoluto ¿Por qué Jojo necesita su legado Para volver a jugar? Preguntó Rina Digamos que podría ser útil Dijo Denny Y miró su reloj Los buscadores Deberían de estar por aquí En un par de horas Entonces podremos comenzar ¿Quiénes son estos buscadores? Preguntó Rina ¿Otros chicos con legados? No Respondió Denny No hay legados De los que preocuparse Sonrió Pero no hubo Nada amigable En el aspecto De esa sonrisa Pero querrás asegurarte De que no te atrapen Ahora repasemos las reglas Tendrán una ventaja De 15 minutos Entonces los buscadores Irán detrás de ustedes Ellos tendrán 12 horas Para encontrarlos ¿12 horas? Dijo Nimo ¿Esperas que nos escondamos Por allí en el frío bosque Durante toda la noche? Denny se asintió Siempre pueden usar Un legado de Sparky Para encender una fogata Y así entrar en calor Dijo Por supuesto Eso probablemente Revelaría su ubicación Ustedes deciden El juego termina A las 10 en punto De la mañana Por la mañana Como dije Si no te atrapan Estás dentro ¿Cuántos buscadores hay? Preguntó Rina Ah buena pregunta Dijo Denny Dos Y para hacer que las cosas Sean un poco más justas Para ustedes Voy a agregar Una persona más A su equipo Cutter Trae a otro compañero De equipo El hombre parado Detrás de las chicas Salió de la habitación Regresó empujando Alguien frente a él Las manos del hombre Estaban atadas En la espalda Y tropezó Cuando el secuestro Se denny Lo empujó De rodillas Cuando el hombre Levantó la vista Sam y seis Miraban al rostro De James Kirk Fin del capítulo 5 Capítulo 6 Rina Montañas Al norte De Montana Tengo que quitarme Tengo que quitarme Estas esposas James Kirk Dijo Estaban corriendo Por la nieve O tratando de hacerlo Pero Kirk Seguía tropezando Y cayendo Ya habían agotado Cinco de sus 15 minutos Pronto los buscadores Estarían detrás de ellos Sigamos moviéndonos Dijo Nemo Si seguimos adelante Podremos salir de aquí Y regresar a la autopista Está demasiado lejos Dijo Kirk Estamos en medio De la nada Este es el punto De todo Esto no se trata De esconderse Esto se trata De contraatacar Pero necesito Mis manos libres Él asintió Hacia Jojo Ve si puede Terratirlas Se giró Para que La brida de plástico Que aseguraba Sus muñecas Quedara frente a Jojo El chico Extendió la mano Y colocó Las yemas De los dedos Sobre ella Esto podría ser Un poco caliente Advirtió Una chispa Apareció Convirtiéndose En una pequeña llama Kirk apretó Los dientes Cuando el plástico Se calentó Tan pronto Como estuvo Blando Se paró Las muñecas Recogió Un poco De nieve Y las frotó Sobre las quemaduras Gracias Dijo ¿Y ahora qué? Preguntó Rina Kirk miró A su alrededor Vamos más arriba Dijo Es más difícil Para nosotros Pero también Es más difícil Para alguien Que nos persigue Tener que escalar Comenzaron a moverse Denny nos había enviado Sin nada más Que lo que ellos Traían Lo cual no era mucho Rina y Nimo No habían planeado Ir de excursión Por el bosque Y estaban tratando De hacer Que creyeran Su historia De huida Así que ellas Se habían vestido Como normalmente Lo hacían Y realmente No traían nada Con ellas Las zapatillas De Rina Ya estaban empapadas Ustedes dos Tienen alguna forma De comunicarse Con Seis y Sam Kirk preguntó Mientras avanzaban Por el bosque ¿Sí? Rina dijo Tenemos micrófonos Y cámaras Y dispositivos De rastreo Nimo agregó ¿Pueden hablar Con nosotros? Kirk preguntó No Dijo Rina Pero pueden escuchar Todo lo que decimos Está bien Dijo Kirk Sam Si seis No sé Nuestra ubicación exacta Pero supongo Que pueden seguir Nuestros dispositivos De rastreo Trataré de mantenernos Alejados De quien sea Que nos esté siguiendo El tiempo suficiente Para que ustedes Lleguen aquí Dennis Me mantuvo A aislamiento Totalmente Así que No sé Cuántas personas Están aquí Lo siento No puedo ser Más útil ¿Por qué te secuestró De todas maneras? Preguntó Nimo ¿Y cómo? De la misma manera Que secuestró a Fantasma Y desapareció De New Orleans Dijo Kirk Usando a alguien Con un legado De teletransportación Un segundo Estaba sentado En la cabina Y al siguiente Sentí una mano Sobre mi hombro Cuando volteé Estaba en la parte Trasera de una camioneta Y alguien me estaba Clavando una aguja En el brazo Desperté en una celda En el sótano De esta cabaña La única razón Por la que sé Donde estamos Es porque Denny habló Sobre eso Casi como si quisiera Estar seguro De que yo lo supiera ¿Gos estaba allí contigo? Preguntó Nimo No lo sé Como dije Me mantuvieron Alejado de todos Aunque no creo Que estuviera Sin embargo Me da la impresión De que No hay tanta gente aquí Yoyo ¿Tú lo sabes? Apenas me trajeron Aquí ayer Dijo Yoyo Me dijeron Que tenía Una segunda oportunidad Para demostrar Que yo era uno de ellos Han estado haciendo eso Trayendo a unos pocos chicos Aquí a la vez Rina Que ya tenía dificultades Para respirar Mientras se movía Preguntó ¿Y quiénes son Estos buscadores De todas maneras? ¿Gente que trabaja Para Denny? No lo sé Dijo Kirk Esta es la primera vez Que escucho sobre ellos Ellos no trabajan Para Denny Dijo Yoyo Y su voz era tensa Ellos le pagan ¿Quieres decir Que son sus jefes? Dijo Kirk No Son sus clientes Kirk se detuvo Y miró a Yoyo ¿Qué estás diciendo? Yoyo revisó Detrás de él Tenemos que seguir Dijo Tenemos que escondernos Rápido Necesito saber A qué nos enfrentamos Aquí Presionó Kirk Yoyo se mudeció Los labios No lo sé exactamente Dijo Pero escuché algunas cosas Hay gente que paga Para jugar este juego Gente que quiere ver Si tienen lo que se necesita Para atrapar a los chicos Conlegados Él vaciló Y escuché algo más Escuché que no es exactamente Como jugar al escondite Escuché que es más como cazar ¿Cazar? Dijo Rina Él asintió ¿Viste todos esos trofeos Colgados en las paredes De ese lugar? Este es un lugar Donde la gente Viene a cazar Y ahora mismo Creo que nos están Cazando a nosotros ¿Y qué pasa? Si ellos nos atrapan Dijo Nemo Yoyo Yoyo no dijo nada ¿Yoyo? Dijo Rina ¿Qué es lo que pasa? No lo sé Dijo Escuché diferentes cosas ¿Como cuáles? Como que algunos de los chicos Que enviaron aquí Nunca volvieron Yoyo le dijo De acuerdo Dijo Kirk Creo que debemos seguir moviéndonos ¿Quiénes son esas personas? Realmente no importan Este punto Lo que importa Es que no nos atrapen ¿Cierto? ¿Y cómo nos aseguramos de eso? Dijo Nemo Ninguno de nosotros Puede volverse invisible Desde transportarse O volar El único con el legado Aquí es Jojo Es el único legado útil Y como dijo Dennings No podemos usarlo Sin revelar nuestra ubicación Nos preocuparemos por eso Cuando tengamos que hacerlo Dijo Kirk Ahora pongamos más distancia Entre nosotros y ellos ¿Algunos de ustedes Tienen un reloj? Yo Dijo Rina Ella lo miró Han pasado 10 minutos No llegaremos muy lejos Con 5 minutos más Dijo Kirk Así que hagamos que cuenten Tal vez deberíamos separarnos Sugirió Nemo No Dijo Kirk Entiendo que ninguno de ustedes Tiene entrenamiento en las montañas Pero yo sí Síganme Siguieron adelante El terreno se estaba poniendo Más empinado A medida que ascendían Por la montaña Para empeorar las cosas La nieve se había detenido Y las nubes se estaban dispersando La luna llena y plateada Sobre sus cabezas Iluminaba el bosque Donde la luz se filtraba A través de las ramas De los abetos y los pinos Era hermoso Era hermoso Pero también hizo muy poco Para esconderlos A los cuatro Mientras buscaban Un lugar de escondite Todavía estaban subiendo Cuando un sonido Rasgó el aire Una explosión De una corneta de aire Ya vienen Dijo Jojo Los cazadores Su voz temblaba de miedo ¿Qué pasa si trepamos los árboles? Nemo sugirió Entonces no hay donde ir Si nos encuentran Dijo Kirk Tenemos que permanecer en el suelo Miró a su alrededor Examinando el bosque De acuerdo Este es el plan Nos esconderemos Esperaremos a quien sea el que venga Nos pase de largo Y siga subiendo por la montaña Luego caminaremos hacia abajo Y descubriremos que sigue Tal podríamos regresar a la cabaña Y tomar La cuatrimoto Rina sugirió No tenemos la llave Nemo respondió Puedo arrancarla sin la llave Si podemos acceder a ella Dijo Kirk Pero eso es para más tarde Justo ahora tenemos que escondernos También tenemos que hacerles pensar Que aún seguimos subiendo ¿Y cómo hacemos eso? Dijo Rina Ustedes tres escóndanse Kirk dijo Pónganse detrás de O debajo de cualquier cosa Que puedan encontrar Usen ramas de pino Para barrer sus huellas Voy a seguir subiendo Para que hayan huellas Que puedan seguir Una vez que me hayan pasado Volveré por este camino Y nos reagruparemos Planificaremos Nuestro próximo movimiento Miró a los otros Tres adolescentes Todo va a estar bien Dijo Solo mantenga la calma ¿Qué pasa si ellos nos encuentran? Dijo Jojo Quieres señalo las manos de Jojo Entonces les lanzas Una bola de fuego Y corren Dijo Ahora vayan Él se dio la vuelta Y los dejó Rina señaló Hacia una parte del bosque Donde los árboles Crecían más densamente Vayamos por allí Dijo ella Hay más cobertura Yo iré al final Y limpiaré las huellas Intenten pisar Las huellas del otro Para que no hayan tantas ¿Cómo vas a borrar Nuestras huellas? Dijo Nimo Tengo una idea Yo yo fue el primero Dando grandes pasos Mientras se adentraba A la oscuridad De los árboles Nimo lo siguió Oye piernas largas Dijo ¿Puedes acortar el paso? Algunos de nosotros No caminamos sobre zanco ¿Sabes? Rina yendo al final Hizo una pausa Y se concentró en la nieve Enfocó su telequinesis Y empujó Instando a la nieve A llenar sus huellas Y suavizarlas Principalmente funcionó Y ella esperaba Que eso fuera suficiente Para engañar a sus perseguidores Al menos La luz de la luna Brillaba sobre las huellas Que Kierke había hecho Al alejarse del escondite Eso podría salvarlos Los tres Encontraron un lugar Donde dos árboles Se habían caído Aunque sus ramas Habían perdido las agujas Que una vez las cubrieron Los troncos eran gruesos Y proporcionaban algo Para que se escondieran detrás Nimo, Yoyo y Rina Se agacharon allí En la nieve Esperando Temerosos de hacer ruido No hablaron Y por un momento único El único sonido Que había Era el viento Moviéndose a través De las ramas De los árboles Luego escucharon Un suave crujido De paso sobre la nieve Rina Que estaba en medio Se estiró Y tomó la mano de Yoyo Con la mano de Nimo En la otra mano Ella las apretó suavemente Su corazón estaba acelerado Cuando un pájaro De algún lugar Del bosque anuló Sobresaltándola Se mordió el labio Para no gritar Dos sombras Se separaron en la oscuridad Y se movieron A la luz de la luna ¿Qué dijo él Que podían hacer? Dijo la voz de un hombre ¿Fuego? Respondió una mujer Ese es el chico Y una de las chicas Respira bajo el agua No entendí del todo Que podía ser la última Algo sobre hacer Que los juguetes Cobren vida O algo así El hombre resopló Ah, no es un gran desafío Dijo él Excepto tal vez Por el chico de fuego Deberíamos haber pedido Descuentos, ¿sabes? Creo que esa es la razón Por la que arrojó Ese tipo militar al final Dijo la mujer Al menos él tiene Entrenamiento de supervivencia Pues parece que todos Se quedaron juntos Eso lo hará más fácil Comentó el hombre Y aburrido Dijo la mujer ¿Cuál es la diversión De atraparlos todos a la vez? Te dije que deberíamos Haber ido a una partida De safari A una casa mayor En un lugar De esta cosa Cualquiera puede hacer eso Dijo el hombre Vamos Las pistas van por este camino Podríamos acabar con esto De una vez No dijo Denny Que si los capturamos En dos horas Recuperaremos la mitad De nuestro dinero Podríamos ir al safari Después de todo Las dos figuras Desaparecieron en los árboles Rina sintió Que su corazón Se ralentizaba un poco Y pudo respirar Más fácilmente otra vez ¿Y ahora qué? Susurró Nimo Esperamos a Kirk Dijo Rina Ese es el plan Esperaron El frío ya había empapado Su pie Y estaban agachados Detrás de los árboles Era tan incómodo Después de lo que Apareció una hora Rina miró su reloj Solo habían pasado Diez minutos ¿Dónde está? Dijo Jojo Su voz era demasiado fuerte Y Rina lo hizo callar Un momento después Una luz parpadeó Sobre sus cabezas Alguien había encendido Una linterna Y ahora la estaba iluminando Alrededor de los árboles ¡Los escucho! La voz del hombre Que habían escuchado antes Dijo Buen truco Tratando de hacernos pensar Que habían seguido adelante Los adolescentes Se congelaron Sin decir nada ¡Salgan! Dijo el hombre ¡El juego terminó! ¡Regresemos todos A la cabaña y calentémonos! ¡No tiene sentido Congelarse hasta la muerte Niños! Él se rió Y el sonido envió Escalofríos A través de la espalda De Rina Yoyo apretó una mano De Rina Y se dio cuenta De que todavía Estaban unidas Miró a su amigo Él negó con la cabeza Sus ojos estaban Muy abiertos Y llenos de terror ¡Está bien! Dijo el hombre Si quieren seguir jugando Podemos seguir jugando Un segundo después Sonó un ruido sordo Y la nieve cayó Desde una rama Encima de donde Estaban escondidos Rina, Nimo y Yoyo Rina levantó la vista Y vio una flecha Que sostenía el árbol A unos pies Sobre su cabeza Voy a contar hasta tres Dijo el hombre Si no se han ido Para entonces Haremos que esto sea De la manera difícil ¡Uno! Ninguno de ellos Se movió Fue como si el tiempo Se hubiese detenido Rina sintió Las manos de sus amigos En las suyas Pero su cuerpo No se movió ¡Dos! Rina sintió Que la mano de Yoyo Se deslizaba De la de ella Ella giró La cabeza Y vio Que comenzaba A ponerse en pie Había juntado Sus palmas Y una bola de luz Se estaba formando Entre sus dedos El resplandor Ya estaba excediendo A medida Que la bola de fuego Se hacía más grande ¡Yoyo! Dijo Rina Fue muy tarde Yoyo se puso de pie Revelándose a sí mismo ¡Tres! Dijo el hombre Justo cuando Yoyo Extendió una mano La bola de fuego Salió disparada Hacia adelante El sonido explotó En la noche El árbol En algún lugar Cerca del hombre Estalló en llamas Entonces Rina Se escuchó a sí misma Gritar Cuando una flecha Pasó zumbando Por su cabeza Otra bola de fuego Se estaba formando En las manos de Yoyo Y se la arrojó Y se la arrojó a su atacante Cuando Nimo y Rina Se levantaron Y miraron a su alrededor Tratando de ver Que estaba pasando Así es como me gusta Gritó el hombre ¡Corran! Yoyo le dijo a las chicas ¡Me ocuparé de él! ¡No! Objetó Rina ¡Nos quedaremos juntos! El chico levantó un brazo Para lanzar otra bola de fuego Luego dio un grito de dolor Y la bola desapareció Y se apagó Yoyo se inclinó Agarrándose el pecho Con las manos ¡Agáchense! Les gritó a las chicas ¿Estás bien? ¡Me rozó! Yoyo dijo ¡Duele hasta la puta madre! Rina Se arrodilló junto a él Detrás de los árboles de nuevo Él le mostró su mano La sangre goteaba De un corte En el lado de su palma Rina sabía Que tenía que vendarla Pero antes de que pudieran Hacer nada Otra flecha Chocó contra el árbol Al lado de ellos ¡Somos un blanco fácil aquí! Dijo Nimo Tenemos que movernos ¿Qué está pasando? La voz de la mujer Que habían escuchado antes O no Se escuchaba emocionada Ellos están atrapados allí ¡Ja! El hombre dijo triunfante Creo que el chico Del fuego está herido ¿Qué encontraste? Nada Dijo la mujer Las esperanzas Terri no aumentaron Ella no había atrapado A Kirk ¿Pero dónde estaba? Obtuvo su respuesta Un momento después Cuando él emergió De las sombras Detrás de ellos Tenemos que huir Dijo Yo-Yo ¿Puedes hacerlo tuyo? Creo que sí Dijo Yo-Yo Entonces ahora es el momento Dijo Kirk Haz la bola de fuego Más grande que puedas hacer Y lanzasla directamente Luego volveremos corriendo Por donde llegamos Yo-Yo asintió Él mantuvo sus manos juntas La que estaba herida Todavía sangraba Y se estremeció Cuando se concentró Con fuerza En el espacio vacío Que formaban sus dedos Hubo una gran chispa Luego otra Entonces la bola del tamaño De un pomelo surgió Arremolinándose Con llamas Anaranjadas y rojas No falles Dijo Kirk Yo-Yo se puso en pie Y arrojó la bola de fuego Chocó contra algo Y estalló en llamas Hubo un grito Había golpeado al hombre Corran Gritó Kirk Los cuatro se alejaron Del árbol El hombre que estaba en llamas Se tambaleaba Mientras la mujer gritaba Que se alejara Que dejara caer Su cuerpo al suelo Nemo, Jojo y Rina Se lanzaron hacia los árboles Kirk En la retaguardia Les gritó Que se dieran prisa Rina escuchó un gruñido Se volvió Y vio a Kirk Tropezando hacia ella La parte delantera De su chaqueta Estaba abierta Y en su pecho Una mancha Estaba surgiendo Alrededor del eje De una flecha Que sobresalía De su cuerpo Entonces hubo Otro silbido Y otra mancha Kirk se sobresaltó Y abrió la boca Rociando sangre Cubriendo la nieve De rojo Él se precipitó Hacia adelante Rina extendió Las manos Kirk se aferró A ella Sus dedos Agarraron su collar Cayó Y el collar Se fue junto con él No se levantó ¡Rina! ¡Vamos! Gritó Jojo Rina miró El cuerpo en la nieve Se inclinó Para recuperar su collar Y una flecha Zumbó sobre su cabeza Haciéndola retroceder Hacia la joya Se puso de pie Se giró Y corrió Hacia la oscuridad Fin del capítulo 6 Hasta la próxima Y que Dios me les conceda Lo que su corazón anhela Espero pues Que hayan disfrutado De este segundo capítulo O este segundo Video De el libro De los legados De las crónicas De los legados Que es una mini saga De tres libros Espero que lo hayan disfrutado De la misma manera Como lo he disfrutado yo Y que les haya gustado Y bueno Aquellos que puedan Y quieran colaborar conmigo De verdad Estaría muy 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 agradecida Porque lo necesito Y mucho Y pueden hacerlo A través de Western Union Si escriben A mi correo Que les dejo Aquí abajo Concepcionrebozo Arroba Gmail Punto com Podré dejarles Las instrucciones Necesarias Para que puedan Hacer la colaboración A través de Western Union Si así lo desean Y por la cantidad Que deseen También lo pueden hacer Por el portal De Paypal Y este También lo pueden hacer Por giros Si están aquí En España Por giros Del correo Un millón De gracias Para aquellos Que decidan Ayudarme Un millón de gracias Para aquellos Que se han suscrito Recientemente Y espero que les guste El contenido De mi canal Y que lo disfruten Muchísimo Hasta la próxima Y que Dios les conceda Lo que su corazón Anhela Y a mi también